El día de ayer a las 19 horas aproximadamente tuvimos una alerta de incendio en la cooperativa San Bernardo, en CESOP, por lo cual con personal que se encontraba allá en destacamento nos dirigimos al lugar y una vez arribado se observó que estaba saliendo humo denso desde una de las oficinas que está lindera, la sala de transformación o generación, por lo cual tuvimos que solicitar que se realice el corte de energía que afectó lamentablemente a parte del pueblo, pero por una cuestión de seguridad, estaba muy lindero al lugar del incendio y se trabajaron con una primera dotación de seis hombres con dos líneas de ataque y se pudo sofocar un incendio que se había desarrollado dentro de una oficina con muebles propios de la oficina y algunos elementos electrónicos como computadoras. Se destruyó lamentablemente esa parte y lo que sí no afectó a otros sectores de la cooperativa. Nosotros realizamos una pericia preliminar con personal idóneo del cuartel, también tengo entendido que se hizo presente gente perito de bomberos de la policía y en primera instancia hipotéticamente sería accidental, presuntamente de origen de un cortocircuito o algún problema electrónico en los elementos de informática que había en el sector. Situación de nervios del personal de la cooperativa colaborando con la situación, tratando de llevar adelante de la forma más segura el incidente, debido a que, bueno, en ese lugar es de donde entran provenientes de la central de Mar de Ajó toda la energía que después se distribuye, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de una gran dimensión de tensión, lo que implica para el personal interviniente un gran riesgo. Así que, bueno, se trabajó bajo todos los parámetros, también estuvieron presentes los ingenieros de la cooperativa en el lugar, pero bueno, aproximadamente 20 minutos, media hora, se pudo ver por sofocado el siniestro y, bueno, quedaron los daños, lógicamente, materiales en el sector de esas oficinas. El personal de la cooperativa se puso a trabajar rápidamente para poder sanear el lugar y desde ese lugar ingresar al sector de generación y conversión que se ventiló porque todavía estaba con algo de humo y estuvieron trabajando los ingenieros y el personal de cooperativa eléctrica que, bueno, yo creo que media hora más, 20 minutos más, devolvieron el suministro. En líneas generales estamos muy satisfechos. Como te decía, es una situación con un riesgo inminente muy concreto. Trabajamos también con el apoyo de una unidad de salvamento por cualquier riesgo y, además, con un camión de abastecimiento que vino proveniente del cuartel central de Mar de Ajoz, todos los compañeros muy alerta. Trabajamos con la mayor seguridad posible. Al ingreso había un volumen de temperatura importante y humo muy denso, por lo que se rompieron algunas ventanas para poder ventilar. Pero, en reglas generales, muy conformes, muy atentos y también tengo que destacar muy atento a la gente de la cooperativa colaborando con la labor y, finalmente, entendiendo que necesitábamos que se dé la seguridad. En un principio no había determinado el ingreso de la dotación hasta que no se corte el suministro total, que lamentablemente afectaba a todo el pueblo, pero era un riesgo demasiado concreto que estábamos afrontando.